Hoy vamos a tocar varios temas. Un tema que me han pedido sobre la reencarnación, otro sobre depresión, y otro es las relaciones entre padres e hijos, si es de fino o no es de fino. Tres temas que es un poco difícil de enlazarlos entre los tres, pero yo creo que vamos a hacer un poco de drilling y vamos a ver si podemos hacerlo. Primeramente hablaremos sobre la depresión. Hay varios tipos de depresión, y antiguamente ya se conocía esa enfermedad, y se hablaba de la tristeza del Ka. La tristeza del Ka. En algunas partes lo encontramos con la tristeza del Ba. Ka y Ba son dos conceptos egipcios muy antiguos, con relación al alma y con relación a la doble, a lo que hay otra cosa que no es solamente un cuerpo, que hay otra cosa dentro de esa cosa que es el cuerpo, que son dos cosas unidas, el alma y el cuerpo. Yo creo que también que existen dos cosas, que el alma y el cuerpo son dos cosas, pero que forman una. Pero, como interpretaban en la antigüedad la depresión, y eso también es algo que nos puede servir a nosotros en las terapias, en el sentido de pensar en esto. Tenemos que pensar, no solamente con el conocimiento actual, aunque sabemos muy bien lo que dijo Freud, que la psicología no es una ciencia, que la psicología es un arte, y el que tiene el arte de curar, cura. Está perfecto ese concepto. Y yo, como buen freudiano, lo acepto de alma, diremos ese concepto. Creo que no es una ciencia, porque no se puede tomar medidas sobre el alma, que es algo totalmente abstracto. La psique es algo abstracto. Y cómo se mide el alma, cómo se puede medir una emoción, cómo se puede medir el dolor, cómo se pueden medir los sentimientos. Yo creo que todo eso es una realidad. Y entonces tenemos que aceptar que la psiquis es algo abstracto. Y curarla es a través de lo abstracto, que si no podemos ir científicamente a curarla. Y si es que nosotros hoy en día tenemos remedios para eso, con la química, de poner euforia a la depresión, no conseguimos conseguir sacar el objetivo de este problema. Ponemos el estado eufórico, pero no conseguimos sacar el problema. Y lo que el problema tiene un porqué. Y ese porqué no lo sacamos con las pílulas. Pero vamos a empezar por la antigüedad y vamos a llegar hasta el día de hoy. ¿Cómo piensa un psiquiatra? ¿Cómo piensa un psicólogo? Y cómo pensaban aquellos médicos del alma que eran justamente esos psiquiatras. Médicos del alma. También le llamaban los zum, zum, zum. Un zum es un maestro. Un zum es un sabio. Un zum. Pero ese zum, que ellos no pronunciaban la u, porque las vocales no se pronunciaban. Entonces decían zum, 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 zum. Se comprende en todo lo que estamos acá. De una forma o de otra estamos unidos al concepto egipcio, al concepto de la antigüedad por nuestras almas. Porque no es una coincidencia que nos guste esto. No es una coincidencia que estemos en esto. No es una coincidencia de que estemos acá. Yo no creo en las coincidencias. Creo que siempre hay un porqué. No vamos a hablar tan, en la forma tan radical como sería dentro del Corán, que está todo escrito. No, no digo que está todo escrito. No, aunque podemos decir que muchas cosas se repiten. Y si es que en el concepto del hebreo que no hay nada nuevo bajo el sol, yo creo que también es verdad que todo lo que ya existió vuelve a existir. No diremos un auto, un Cadillac, no volverás a existir un avión. No, eso no. La técnica no, en la actitud al sí. La técnica está en evolución constante y constante se transforma en chatarra lo que fue el año pasado. Es constantemente evolución. Pero no es chatarra cuando se trata del alma, cuando se trata de nuestras emociones, porque la seguimos viviendo. Nosotros podemos seguir viviendo un sueño o viviendo una emoción de hace muchos años. Sin embargo, una computadora de 10 años atrás no la usamos más. o de 5 años jamás la vamos a usar, no la usamos, porque está vieja, porque es lenta, porque no sirve. Bueno, y 50.000 cosas que le vamos a adjudicar a lo que es técnico, pero el alma no, a las emociones no. Entonces, ese médico del alma es un, es un Abba, es un Abba del alma. El médico del alma. Ese médico del alma, cuando venía una persona que venía con la tristeza, que se llamaba la tristeza del alma, la tristeza del alma, o la tristeza del alma. Entonces, se trataba de sacar un diagnóstico. La tristeza, ¿por qué viene? Está desconforme con su vida. En esta vida, no la acepta como es. Esta vida como es, no la acepta. La rechaza. Por lo tanto, se rechaza a sí mismo. No se acepta. Tiene desconformidad consigo mismo. ¿Cómo interpretaríamos hoy al paciente? Desconformidad con él mismo. No se acepta, se rechaza, y por lo tanto, se quiere matar. Quiere matar esa, esa imagen que él rechaza. El suicidio. Tenemos que pensar que Uruguay saca el premio Nobel, el premio Nobel de suicidios. Somos el país de más suicidios en el mundo. Y ahí tiene que haber una razón. Una razón. ¿Por qué no ganamos el campeonato del mundo y ganamos en eso? Sí lo ganamos. En el fútbol, que éramos campeones, no somos. Y en el suicidio, sí, somos campeones. Es triste ser campeones en el suicidio. Si es que hay una desconformidad, pregunta el antiguo Sumra, con tu vida, y hoy preguntamos lo mismo. Pero, ¿cuál es la razón? No aceptas tu destino, no aceptas tu esposa. ¿Qué es lo que no aceptas? Tu tierra, tu casa, tu familia, ¿qué es lo que no aceptas? O tú no te puedes integrar a la familia. O te cuesta integrarte porque no, no es tuya. La sentís que no es tuya. Por eso no te integras. Porque no es tuya, ¿por qué? Porque no es tuya, ¿por qué? Porque no aceptas como es tu familia. Entonces lo que no aceptas no es tuyo. O tienes que aceptar, aunque no sea tu forma de pensar, tienes que aceptar que tu vida la tienes que aceptar de cualquier manera que sea. Tienes que aceptar tu nariz, tienes que aceptar tus dedos, tienes que aceptar tus manos. Lógicamente que cada miembro era importante en el Antiguo Egipto. Las medidas eran por las manos, un dedo, un pulgar, una medida, el codo, una medida, los pies, una medida, toda la medida, todo el cuerpo se miraba como algo para que tiene que intervenir en la vida, no el centímetro, no algo ajeno, sino el ser humano. Tiene que intervenir en la vida en todo. Ser integrante a todos los hechos. Es el ser humano, arrancar del ser humano y no de otras cosas afuera. Hoy en día el cuerpo quedó afuera, el ser humano quedó afuera y estamos por otros modelos, todo fuera del cuerpo, todo fuera del yo. El hombre ya dejó su yo con lo otro, su yo con lo otro. Volvemos al concepto de la tristeza. La tristeza es la depresión. A veces hay una razón, una razón sexual, de sexo. Una razón que empieza a fallar un problema de sexo y que en el hombre el 96% es psicológico, 4% es mecánico y funcional. Pero lo 96% es todo en la mente. Sus problemas están en la mente. Entonces, si nosotros vemos y la mente y el alma están muy unidas, muy unidas, y que la energía de la vida, que es el sexo, así se interpretó siempre, la energía que la que crea, la energía de que crea mundos, que crea cada hombre es un mundo, que crea, que crea, que crea, que reproduce, es la energía sexual. Y si esta falla, falla todo. Y entonces también entra la tristeza. Lógicamente que aquel Zunra, aquel médico de aquella época, quería saber a dónde poner, en qué balanza, en qué platillo, poner el problema. ¿Cuál es la razón? Pero buscaban ellos otras razones también. No solamente del más acá, sino del más allá. De otras vidas. De otras vidas. Como si en otra vida a la persona fue otra cosa, y en esta vida es otra cosa. Y entonces el alma no acepta esta vida. Y hay siempre un conflicto interno, una desconformidad. El alma no acepta. El alma manda esta, este pedacito de acá, que hay, acá hay una glándula, que lo llamaban los antiguos del tercero. Nosotros la piñal. No importa el nombre, que se le dan las cosas. Pero eran grandes patólogos los egipcios. Si vemos su momificación, si vemos sus obras, dentro de lo que han hecho con cada cuerpo humano, sabemos que eran inmensos en su época. Eran gigantes en su época. De mantener un cuerpo miles de años. Nosotros no lo conseguimos. Cuando yo estuve con Eva, pero para tratar de que ella se fuera modificada con el sueco, no se consiguió gran cosa. toda la técnica moderna no pudo con la técnica de la antigüedad. No era técnica, aquello fue sabiduría. Y acá se usó técnica, la técnica frente a la sabiduría muere. Entonces, cuando volvimos al tema que el Zunra ve a otras vidas a ver otras razones. Cuando no encontramos la explicación en esta, porque tiene un hermoso marido o porque tiene una hermosa y gran mujer, porque tiene lindos hijos, porque tiene una linda fortuna, su economía está buena, la casa está divina, y la tristeza está. No se entiende. ¿Cuántas veces vienen pacientes que tienen todo? Todo. Están y tienen depresión. ¿Por qué toman píldoras? Es manía, es dependencia, ¿qué es? No, es realidad, desconformidad. No acepta, el alma no acepta esta realidad. Con todo lo que tiene, no la acepta. ¿Cuántos quisieron estar en su lugar? ¿Cuántos? Millones. Y no se acepta. Ella no se acepta. Y llora frente a mí. Maestro, me levanto con depresión de mañana. Y para dañarme me cuesta, ¿cuánto me cuesta bañarme? Con todo lo que tiene. El marido es un pan de Dios. La adora. Ella adora a su marido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Ella dejó la profesión porque no podía trabajar. Por lógica, no podía trabajar. quería estudiar cosas. Empezaba y dejaba. Empezaba y dejaba. ¿Por qué empieza y dejaba? Porque no siguen las cosas. Porque no existe esta situación de seguir algo. ¿Por qué no va? Porque son intentos. Intentos de vivir, de ahogado. Que agarra un palo, que agarra otras cosas para a ver si puede no ahogarse. en su desespero. Hay que estar en la depresión para saber lo que es depresión. Y entonces, por lógica, hay que ir a otra realidad. Llevar las regresiones que se encuentre consigo mismo. Y cuando se encuentra, esto es mi vida. Este es mi camino. Amader, Amader, decíamos, este es mi camino. Seguro que es mi camino. Yo estoy en un camino equivocado. No era mi vida. Pero todo eso no es tuyo. Cuando todos te aman, te quieren tus hijos. Hasta tus nietos te adoran. Todos te adoran. Y dicen que no es tuyo. No. No es eso. Es que es mi camino. Yo no hago nada. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy no haciendo nada por mí. Lo que yo tendría que hacer. Vino hace unos días hace muchos días atrás vino una mujer a hablar conmigo. Una arquitecta y me dijo que ella no sabe lo que hacer. No le gusta la arquitectura. No le gusta nada eso. Y yo le dije a ella el ejemplo. El ejemplo de Lemuria. Moliere fue un gran dramaturgo. Digo dramaturgo porque lo que él escribiera es para llorar. Es para reírse y llorar. perteneció a la Revolución Francesa. Seguro fue un escéptico. Se fue contra la iglesia. Escribió una obra Tantuf es contra la iglesia. Pero ese hombre tenía sus creencias. Seguía las ideas de Spinoza de un panteísmo que Dios está en todas partes pero no está sobre un madero. no está clavado sobre el madero. Que miramos una cucaracha y tiene algo de divino algo de mágico porque la vida es magia. Ese molía en el teatro demuestra en su obra El Adá el avaro muestra que hay un hermoso gran baúl lleno de joyas lleno de valores y el avaro encima sentado con arrapos vestido de arrapos con un pedazo de pan duro. Yo dije ve arquitecta esto es usted esto es usted yo si usted ¿sabe por qué? Porque usted tiene tantos talentos tantos valores tiene tantas cosas y usted se muere de hambre está en depresión ¿está triste? Si usted abriera su baúl se pondría encima las joyas que hay es una forma simbólica es decir empezar a usar las joyas y decir usted no tiene para comer usted no tiene para vivir tome yo le ayudo porque usted puede ayudar tiene todo un baúl lleno de valores y de joyas usted puede ayudar mío mundo y entonces va a ver que felicidad va a tener y no va a estar sentado en arrapos ahí arriba con un pan duro esa es una verdad una verdad molía molía en su simbolismo en su teatro que había que entender el teatro de moler porque no es fácil entenderlo pero entendiéndolo y en la forma como yo se lo estoy masticando la escena lógicamente es más fácil todavía de tragar un molier y ustedes verán que esto es una realidad cuánta gente tiene su baúl cerrado y no saben ni dónde tiene la llave ni se interesa de abrir su baúl o buscar sus propios valores desconocerse a sí misma de encontrarse consigo mismo lógicamente acá tenemos una maestra que no sé dónde no la veo acá estará ah está allá sentate acá adelante que te voy a necesitar después esta maestra porque en nuestro viernes estuve hablando de la maestra Teni sobre la pirámide en este viernes tengo que hablar de ella de las regresiones y de otras vidas porque ella tiene esa fuerza tan chiquita como es tiene la fuerza de llevar a un hombre grande a veces de 250 kilos al túnel del tiempo y lo sumerge en su ayer y dice mira a sí mismo dice ese fui yo yo no fui banquero no no trabajé en el banco yo fui barandero y si yo me pongo a barrer capaz que soy feliz y seguro que vas a ser feliz si te pones a barrer esta forma es difícil agarrar un presidente del banco y ponerle barandero en la calle no no lo vamos a hacer ni le vamos a hablar de eso y yo creo que Alma si ve esto no lo va a decir eso lo puede decir porque tiene más que cuatro dedos de frente se la tapan pero tiene más yo creo que es una realidad una gran realidad que esta maestra busca de llevarle a uno hacia una verdad a través de sí mismo a través de sí mismo encontrarse consigo mismo es algo maravilloso es como encontrar su propia felicidad es como encontrar abrir el baúl de Molière el baúl de Lavaro el de Lavaro deja de ser Lavaro se transforma en un hombre rico un hombre que gasta plata y un hombre que ya no es no tiene más más ese problema de estar macheteando cuando tiene tanto tiene tanto y la mayoría son machetes no usan nada lo que tienen y todos tienen archivos todos archivos todos archivos o el disco duro no sé para qué creo que las otras vidas la reencarnación y también y la tristeza eran dos conceptos que las antiguas Zunra los unían los unían buscaban que su paciente se encontrara consigo mismo hoy era un campesino hoy era un escriba se transformaba en otra cosa y se daba cuenta que sus manos tenían arte y que podía ser un artista que se daba cuenta que él podía hacer otras cosas se daba cuenta que él podía hacer otras cosas en la vida y le ayudaban para que lo sea para que sea feliz el Estado tenía la obligación de apoyar a los Zunra a los Zunbra para que puedan ejercer con éxitos que cada uno sea el que tiene que ser y el que debe ser lógicamente que nuestras leyes son maravillosas en el Uruguay pero vivimos muchas desgracias también con las mismas leyes que tenemos porque no las leyes por más que las estudiamos y por más que son necesarias esas leyes no compensa todas nuestras necesidades emocionales cuando vemos que una mujer es engañada y destrozada y que la mujer se mata hay un culpable y ese culpable no se castiga porque no hay pruebas el abogado dice que no hay pruebas y la prueba que esa que se mató no es una prueba no se mató que ella estaba que la engañaron no no es una prueba no sirve así que nuestras leyes fallan porque están basadas sobre pruebas sobre hechos y el alma lamentablemente es algo abstracto el amor es abstracto yo veo cuántas mujeres vienen a hablar conmigo tan frustradas en la vida con grandes frustraciones y no hay ningún responsable no hay responsable por esta frustración no hay responsable por esta desgracia no hay responsable por esta tristeza que lleva por las depresiones que lleva no hay no hay ley para eso quiere decir que nosotros tenemos leyes lo que se comprueba el robo lo que se comprueba el asesinato todo lo que se comprueba ¿acaso Dios se comprobó que existe y creemos en él? ¿acaso el amor se puede comprobar y existe ¿sabes lo que existe? podemos dudar que no existe el amor pero podemos hacer así y entonces si existe ¿por qué también no tiene una ley que no defienda el amor? que tiene que haber leyes que defiendan lo que sentimos pero eso lo hablaremos en otro tema sobre la filosofía de la jurisprudencia y del derecho es otra cosa seguiremos hablando sobre lo que es la tristeza la depresión ¿acaso daba en aquel entonces un surra daba un remedio un remedio a una enferma que sufría de la tristeza? no porque sabía que el remedio no solucionaba porque tenía un problema que había que buscar la solución del problema primero que eso es lo que lo que provoca la tristeza lo que provoca la depresión porque con ningún remedio sabía que el médico que el sabio de la antigüedad que iba a sacarle a esa persona por eso tenemos depresiones que son tan de tantos años y tantos años y la psiquiatra tantos años de psiquiatra tantos años de terapia porque tantos años porque tantos años porque nunca se sacó el problema real el motivo el porqué de la enfermedad también veo cuantos casos de cáncer de otras enfermedades que son terminales cuando veo a la persona cuando sufre un problema de amor un marido que la abandona hasta un hijo que abandona a la madre tantas cosas que suceden pero los abandonos y ese abandono cuando se sufre y como se siembra una enfermedad terrible como se siembra tenemos si el cigarro hace mal que los envasados hacen mal tantas cosas hacen mal si pero las cosas que hacen mucho más mal en nuestra vida seguro que tenemos todo sintético que es todo sintético que llevamos sintético en todo nuestras simpatías son sintéticas no tocamos tierra no hacemos no hacemos polarización con la tierra no y nosotros somos todos una 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 composición eléctrica y no tenemos polo estamos siempre aislados y no estamos a dejar y nos sentimos cansados débiles por las zapatillas zapatillas seguro pero yo como voy a hablar para hablar contra las zapatillas me mató por loco que es la que habla la maestra con las zapatillas de goma con las zapatillas de plástico y hace mucho que lo estuve diciendo y yo me di cuenta que yo voy a entrar en manía estúpida y que el enfermo voy a ser yo porque yo soy un raro voy a ser el raro y entonces no pero maestra estuvimos con zapatillas yo ando con zapatillas pero ando días con zapatos zapatos de cuero que hacen yo toco electricidad me da un contacto cuando tengo la zapatilla puedo agarrar los cables y no pasa nada entonces no puede ser no puede ser que no me haga nada un choque eléctrico porque ando con zapatillas de plástico no puede ser si yo estoy también soy un ser eléctrico hago así ah medio corriente medio corriente medio corriente el corazón como trabaja con marcapasos con esto con otro con electricidad lógico que trabaja con inductores y con conductores ah lógico así que maestro usted no cree en los remedios yo sé que levantan pero cuando no toma se caen pero hay algo que no es depresión que es tristeza que es desmotivación de vida que aunque nos sintamos mejor porque estamos tomando el remedio estamos vacíos por dentro estamos vacíos porque es un vacío no vivimos nuestro camino no caminamos y no vivimos nuestra vida por eso ellos no recetaban tenían muchas recetas a la antigüedad muchas de ellas se usaban hasta hace poco hasta el digital lo conocían muchas cosas que hoy ya no se usa tanto no se usa más el digital la digitalina no se usa más pero ¿hasta cuánto? hace 20 años que sigamos usando la digitalina un ejemplo tenemos muchos remedios que no se usaban y que hoy en día todavía se siguen usando la cafeterina se sigue usando si no la vayan estaría fundida sin aspirina imagínense es la fuente de sus ingresos es la aspirina del dolor de cabeza pero la aspirina ya lo tenían la sacaban del sauce de la cáscara del sauce la conocían y le recetaban las aspirinas cuando una persona tenía dos de cabeza le recetaban tomar la aspirina pero no le llevaban la aspirina de Bayer le llevaban la noche la noche la noche cada uno le puede dar un nombre me ocurre que en Uruguay le pusimos genión a la aspirina me acuerdo de la época de Geñol pero es la aspirina los egipcios los uruguayos Geñol los alemanes Aspirin bueno allá estamos es la misma cosa es la misma droga entonces si es que los problemas no están listas no están más acá si no encuentran más acá si no está en tu mujer el problema tú y tu mujer o tu mujer y tú si no está el problema en tu trabajo que no te sentís y viene tu trabajo si no está el problema en tu familia entonces hay que buscarlo por otro lado pero tantas veces son justificativos psicológicos que hacemos como estamos mal tenemos que decir por qué estamos mal y por qué está mal y la parte económica mentira estás muy bien vos tenés una buena economía falló el dólar por eso estás mal económicamente dejáte de ver mal pero tienes que decir algo si tienes que quejar yo tengo pacientes que se quejan si tienes que quejarse de algo porque no saben por qué están mal al no saber por qué están mal ellos se tienen que justificar para sí mismos por qué están mal eh imagínate el hijo mío no trabaja y después imagínate o sea que estoy pensando siempre mantuve un boludo hasta ahora ayer Dios querido Dios querido ese es el problema tuyo ese es el problema tuyo antes ese problema no lo tenías y siempre eran boludos nunca trabajó tu hijo estabas contento con otra cosa y te quejabas de otra cosa te quejabas de otra hoy entonces la queja acá mañana vas a poner la queja allá mañana vas a poner la queja acá entonces siempre tienes que quejarte de algo porque tu vida es una queja es que tu vida es una queja porque no estás viviendo tu vida por eso la depresión y la reencarnación se unen a través de una filosofía muy interesante que la reencarnación encuentra el porqué ciertas depresiones existen porque tu no estás viviendo tu vida lógicamente que soy un loco gritando en el desierto posiblemente ni los camellos que estén ahí me escuchan nadie me escucha en el desierto pero creo que algún día va a haber un despertar en el hombre y va a haber otros más importantes que yo más sabios que yo gente inteligente de verdad no como yo que estoy hablando de un tema así simplemente sabios de verdad y se van a imponer en el mundo con estos conceptos que yo estoy hablando estoy seguro de eso porque van a despertar el hombre va a tener que buscar despertar en otros planos y saber que la técnica no resuelve la computadora no resuelve lo que crea es hambre en el mundo miseria en el mundo es la computadora saca gente de trabajo saca millones de personas que van sin trabajo con la computadora hay gente que se está ocupando de ser profesorados en la computadora ser ingenieros en la computadora pero son millones de hombres y de mujeres que pierden el trabajo porque una computadora ocupa el lugar de mucha gente y no pide licencia vacacional no se pone en huelga no se enferma y no pide no pide nada y está callada y está muda y hace y hace hace trabajo de mucha gente eso es el estamos sembrando el hambre con la técnica el hambre como la técnica que hemos sembrado bombas para destruir estamos sembrando ahora el hambre también del mundo con nuestra con nuestra inteligencia con nuestras capacidades técnicas también es la verdad muchas gracias por hoy y les voy a dar una meditación para la depresión la depresión cuando no la encontramos una razón en ella a veces preguntamos si no es genético porque mi madre tiene depresión mi abuela tuvo depresión yo no sé o mi padre tuvo depresión yo tengo depresión porque soy vulnerable a la depresión será eso no sé eso siempre es decir queremos justificar nuestras patologías siempre una 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 meditación para depresión es antes de salir de la cama antes se empieza ahí y se sigue caminando hasta la ducha hasta el agua con esa meditación siempre no salir no sacando la meditación de la cabeza y luchándose con ella otros en el alto egipto lo hacían distinto lo hacían con la con la purificación primero y después la meditación a mi me gusta más esta lo vi más resultados esta ya al despertar tener fuerza para salir de la cama porque muchos no pueden salir se quedan otros dicen que estoy cansado me acosté tarde empiezo a justificar tengo modorra hay una modorra esto y lo otro no sé justificativos es la depresión entonces cuando existe eso ya esto ayuda a salir y la actividad y mientras que va cayendo el agua hace la meditación y mientras que se hace mientras que se va haciendo la ducha se va haciendo estas maneras con las manos y con los ojos cerrados tratando de que el agua llegue al cuerpo así y el meditado usted dirá maestro tú tuviste depresión se habré tenido pero no tuve depresiones porque estaba en mi vida equivocada tuve depresiones cuando he fracasado en la parte afectiva y todos hemos tenido un fracaso cuando no resultaba una relación con alguien o con un hijo o con la hija uno se deprime por tercero porque uno no es el culpable pero que vamos a explicarle al alma quien es el culpable cuando se sufre no se busca el culpable no se busca entonces yo salí en aquella época yo estaba en la cama y yo sentía que una depresión me agarraba la garganta como si fuera una angustia algo que deprime y entonces ya la hacía en la cama y me iba levantando me daba la fuerza para ir hasta el baño y ducharon y me embojaba la cabeza me embojaba todo y seguía y seguía y me embojaba todo y me embojaba todo y era como si las manos bendecían mi cuerpo bendecían mi vida con la meditación me daba fuerza energía pasaría adelante pasaría adelante seguramente no me sacaba de los problemas que tenía si yo me sentía abandonado porque el abandono a mí me afecta mucho porque en un momento me sentía abandonado por mi madre me sentía abandonado por mi padre épocas de guerra épocas distintas por lógica ese abandono quedó trauma trauma de la infancia lógicamente el abandono es triste para mí sí que alguien me deja me deja y me deja mal entonces el alma sufre porque siempre lo relaciona con otro momento difícil que pasó aunque nosotros no nos acordamos ni pensamos en ese momento más el alma sí recuerda estamos tristes estamos tristes porque te acordás que en aquel momento no sé mamá te dejó mamá te abandonó tu padre también te abandonó te acordás te acordás pero yo no me acuerdo mi mente no mi alma se acuerda mi alma se acuerda entonces otra cosa pero el dolor está ¿quién sufre? el alma la mente no la mente no la mente no me zorej me zorej ayam me zorej ayam yo lo hago en la cama lo hago un poco casi acostado me zorej ayam me zorej ayam me zorej ayam y voy caminando así hasta la ducha me zorej ayam me zorej ayam con mucha mística mucha integración posiblemente es el mismo hombre que hace miles de años lo hacía posiblemente capaz que era un negro yo yo era otro color capaz que era un negro con con motas yo que sé lo que fui en otras vidas no interesa ahora qué es lo que fui pero fui otra cosa entonces igual voy caminando no sé cuál era mi dios en aquella época y como yo lo llamaba dios no sé qué importa cómo yo lo llamaba o cómo qué importa cómo tú llamaste a tu papá hoy y cómo lo llamaste tú hace 500 años atrás a tu papá no es el mismo nombre no era tu padre era tu padre somos destinos el destino siempre es el mismo de la familia a la depresión a la depresión a 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 Más oré, ayam, más oré, ayam, más oré, ayam. Más oré, ayam, más oré, ayam, más oré, ayam. Más oré, ayam, más oré, ayam. Más oré, ayam, más oré, ayam. Más oré. Más oré. Más oré. Más oré. Más oré. Más oré. Más oré.